Dijiste que me querías Que sin mí tú vivirías Mira lo que son las cosas Te fuiste con tus amigas A decir no sé qué cosa A qué mujer tan latosa Ahí te estuve esperando Como loco ya estuve Y tú nunca regresaste Dijiste que tú vendrías Que pronto regresarías Pero ahí tú me dejaste Mentirosa, mentirosa Dijiste que me querías Que sin mí tú vivirías Mentirosa, mentirosa Tan dura como una roca Ya ves lo que tú provocas Mentirosa, mentirosa Rompiendo corazones También puras decepciones Mentirosa, mentirosa Dijiste que me querías Que sin mí tú vivirías Música Y dijiste que me querías Que sin mí tú vivirías Mira lo que son las cosas Te fuiste con tus amigas A decir no sé qué cosa A qué mujer tan latosa Música Ahí te estuve esperando Como loco ya estuve Y tú nunca regresaste Música Dijiste que tú vendrías Que pronto regresarías Pero ahí tú me dejaste Música Mentirosa, mentirosa Dijiste que me querías Que sin mí tú vivirías Mentirosa, mentirosa Tan dura como una roca Ya ves lo que tú provocas Mentirosa, mentirosa Va rompiendo corazones También puras decepciones Mentirosa, mentirosa Dijiste que me querías Que sin mí tú vivirías Música 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 ¡Gracias!